Víctor, una victoria. ¿Cómo has visto tú del partido desde el banquillo? La verdad que, hombre, se nos puso al principio un poco cuesta arriba con el gol de ellos, casi empezando el partido. Pero yo creo que los chicos hoy han estado magníficos. Magníficos porque subimos contrarrestar un gol desde el principio que quizás nos podía tocar un poquito la moral. Pero nos fuimos arriba, conseguimos el empate y antes de irnos al descanso, pues conseguimos el 2-1 que fue muy importante. Para salir a la segunda parte bastante motivados y a los primeros minutos de la segunda parte marcar el tercero que un poco fue para la tranquilidad de la segunda parte.